Soy sucia puta en la noche, pierdo la razón Solo me importa coger Me prendo fuego en el antro Hola, ¿qué tal, hermanas y comadres? ¿Cómo están? Soy Pamela Chula, reina del chicharrón prensado Iniciando sesión con ustedes en una emisión más ya de su amada sección de Pamela Chef Muchas gracias a toda la gente que me hace el favor de verme y seguirme Y dejar su comentario y compartir en sus redes sociales No se les olvide, puñetonas, pásale, estúpida Ay, no, qué bien feo, hermanas Bien feo Muchas gracias a toda la gente que nos mira del Valle de Texas De todo Estados Unidos y de toda Latinoamérica Y de todo el pueblo anglosajón Y donde quiera que me miren a través de la señal de Pamela Chef De este canal, Comare, ¿cómo estás, Comare? Muy bien Que andas con el Jesús en la boca, Comare, por Columbita Ay, sí, ando muy triste porque hasta ahorita Diles, acércate, Comare Hasta ahorita no sabemos nada de ella Columa anda perdida No sé en qué mundo se encuentre, pero no sé nada No, di la verdad, pincho La verdad y la verdad Que la encerraron a la verga, que está entampada Pues es que tal vez estará encerrada, no sé No, Comare, es que nos dijeron que el viejito Que se la andaba cogiendo, la metió al bote Porque le echaron, según las niñas, pastillas Y yo no la voy a ir a sacar Y si tú, tú, Jota, eres muy fan de ella Pues mándame un Paypal, va que sí, para ir a sacarla Eh, porque yo no voy a pagar los miles, Comare Porque así bien padre Pero no está encerrada, Comare Ya fuimos y preguntamos, Comares Yo ya fui a preguntar, yo luego andaba de qué De madre, ¿qué? Ardiendo Ardiendo, de madre ardiendo Fui a preguntar A la verga El día de hoy les vamos a tener Comarilo, que andas bien chiflada Les vamos a tener un pastel de frutas Pastel de frutas Estás a punto de realizar una Una Acaponte Acaponte ¿Por qué crees que porque estás ruqueando Te voy a meter tu berguiza Yo ya hablé nada con lo de columna Me siento muy ¿Qué te sientes? ¿No que tú hablas mucho? Pues ya ve ahorita Bueno hermanas Estás a punto de tener una Una alberca Y no hayas que darle a tus Está haciendo chingos de calor Nos estamos quemando Estamos ardiendo No sé a dónde vamos a parar Como dijo Marco Antonio Solís Miren hermanas Esta receta es especial Para tu albercada Para tu cumpleaños Con tus amigos Para que les des de tragar Y no estén chingando Haces tu sándwich Y haces tu pastel de frutas Para eso vamos a necesitar A ver Una tabla comadre Una tabla grande Comadre Y luego comadre Pues que supe que andabas Mamando la verga Fruta Toda la fruta comadre Del mundo Ahorita la lavas tú comadre Sí Lavas tú Pues ando de chica De chica oxo Porque ando grabando El videoclip De De Sucia Ay no Bien feo Encontramos otros Unos Ahorita les vamos a poner aquí Toda la comadre Nada más rapidito Y acuerda que traes el micrófono Para que no hagan mucho ruido Mi reina Por favorcito Sí Para que Mira si quieres pon esto Este Para que no hagas Así tanto ruido Y no se hagan los videos Y luego las hermanas Esténes están ahí Reventando Ay es que no sé Ay comadre Ya chingamos Aquí hay una naranja Comadre Ya chingamos Y de las del HIV Del otro lado comadre Que contraste Bueno vamos a necesitar fruta Acuérdense que es fruta Comadre Sí El ruido comadre Que haces con el agua Es de volada Sí No todas las laves Nada más las que vamos a usar Mi reina Sí Es que también Ya no sé Si a ella o a la mamá O a la hija Hombre De volada Jota Sí De volada Estás ahí mamando Aquí está Comadres Dicen que ando en la menopausia Comadres Me están diciendo Que los dolores que traigo Y todo el pedo que traigo Es por andar en la menopausia Pero Nuestro ingrediente estrella Es este Hermanas Ay que si ayer andaba grabándoles el video Puñetonas Andaba grabándoles el videoclip Agárrala que no se va a caer Sí Hermanas Cuando me sofocaba yo Llegué Estamos llegando casi a los 50 grados Hermanas 50 grados Espérame comadre Porque vamos a necesitar Como un sal Ya estoy bien delgada comadre Ya sé Bien delgada Sin estar operada Bien delgadita Bueno la espalda de vato A ninguna se nos va a quitar A ninguna jota Es olvídense Olvídense Pastel de frutas Para esta temporada Jota pero no hay Qué cosa Jota no hay No hay un plato así Redondo Un molde Vienen a su madre Vienen a la madre Tash Mi Ay quiero Así le decía Ay mira es que aquí Con esta se podrá hacer comadre Pero es que si la desmadramos comadre Ni tú algo así redondo Ni tú algo así redondo comadre Para Mande Poner Aquí abajo Ay espérame Con una tapa Es que necesito el molde Ay no me estés grabando la espalda de luchador de rey misterio Ay no que si ya está Es que Mira Necesito un platote En este creo que va a estar bien comadre Espérate Déjame En este creo que va a estar bien Te ponlo ahí Ay ese Pero es que Bueno la otra es Es que si wey Necesito sacar El puro migajón Este está muy bien Trasteriaje que tengo aquí Es que quiero desmadrar algo wey Y si desmadramos la jarra comadre Este está bien Si comadre está bien Mira ve pelando la naranja comadre en rajitas O sea en así O sea la haces Primero pélala Tenemos que pelar Y toda la fruta Y aquí está el de este comadre Para que rayes el pepino Sí El cuchillo Primero la No te vayas a cortar comadre No te vayas a cortar Necesitamos un cuchillo que esté bueno comadre Si me ves en la casa Este está muy bien Está muy bueno ese cuchillo Sí pues sí Lo acabo de comprar en leche y vi comadre Es que wey yo necesito No tenemos el de ese de las rajaditas El que es que le dije Le dije a la otra bomba Hay que echar este Porque es para las frutas El que sacas así Y sacas las bolitas No lo tenemos No chingada madre Aquí sí No me le dije Claro Ahí hay en la casa Ahí hay en la casa Comadre Y luego ¿Quién ganó comadre? Estoy bien feliz Bien contenta Porque es En el municipio de Ciudadanagua Nuevo León La tenemos ya ganada Con el licenciado Juan Manuel Morton González Él es el Próximo alcalde En el municipio de Anahua Bien felices que estamos Porque ganamos Pues sí, mi hija Pero espero que no te manden a la verga Porque a la hora de que quieren el voto Andan ahí todos mami, mami y la verga Y espérame, espérame Vamos a cortar esto, hermanas ¿Dónde más o menos queda como un pastel? ¿Hay aquí así? Bueno, vamos a cortarlo, hermanas Tienen que tener mucho cuidado, hermanas Porque las sandillas andan bien Bien, ¿cómo se llama? Bien filosas Salta la lechota Le salta el jugo Bien, nada más Qué hermosa Estamos en temporada de De calor Y se antoja, comadre Una sandía 150 Me costó 154 Ah, pues que Allá en Bustamante Donde yo ando, comadres Allá está barata la fruta Bueno, aquí está Bueno, ya tenemos aquí El pastel, comadre Pero es que mira Comadre, es que Para pelarle esta rajauta No podemos No, con el cuchillo Espérate, espérate, espérate Espérate Aquí tenemos A ver si la cámara puede hacer un Alrededor Tenemos que tener mucho cuidado, hermanas Es que aquí Normalmente, hermanas Se les mete un molde Se les mete el molde así Yo que por eso quería hacerle así Y sacar el pastel Esa es la idea Si tú tienes algo en tu casa Pues hazlo, puñetona Porque aquí yo no tengo Por favor Mira, pela las rajaditas así Mira Ten Ah, del lado Ah, bueno Ten cuidado mucho No te vas a cortar Es así Es así, mira Es así Es así Lo más delgaditas que se puedan Acuérdense que tenemos que encontrar la manera, hermanas y comadres De ir decorando nuestro pastel de frutas, hermanas Procuren que todo Toda la fruta esté Yo le hago Como no tengo Ya lo hice yo Yo ya lo hice a Jaco Para un novio que tengo Miren, hermanas Yo procuro Irle dando Poquito a poquito Para que se vaya Dando la forma De un pastel A estúpidas Pero tengo que sacar La fuerza de un hombre Y no puedo Ya no queda mucho De hombre en mí Comadre Pues nos dijeron, comadre Que estoy llegando a la menopausia Ya, comadre Que por eso me están dando los dolores En todas partes, comadre Muy bochornada Necesito Andale, ando con bochornos Con los bochornos ya Se me va Me acabo de hacer los análisis clínicos, hermanas Sí Me estaban preguntando Porque les digo que me dio un dolor aquí Yo pensé que era la vesícula Pero miren Me acaban de hacer los análisis clínicos Me hice el TAC también, hermanas Me hice los 80 mil Todo Todo Me hice todo, hermanas Ay Ay, este pedo Tomar Y luego ganaron, comadre Sí Y que andabas de madre ardiendo Que no dormiste en todas las noches Me desvelé hasta las 3, 4 de la mañana Que los votos salieron todos Que estaban bien armados los del otro partido, comadre Bien enojado Pues yo de Adrien andaba apoyando a Rocío Chapoy Yo lo andaba apoyando Ya sé, ya sé Andaba de Chapulina No, pues es que toda la familia Toda la familia, comadre Este, ¿cómo se llama? Apoyando al mismo Dije, ay no No se va Ya la cagué Siempre cagándola Chingada madre Bien, dice Es que faltaba el Quítalo, zico Aquí está, hermana Así, comadre Ya chingué Ay, no, bien feo ¿Qué están haciendo en sus casas? Cuéntenme Ya han hecho esta receta Se les ofrece esta receta Hermanas y comadres ¿Cómo están? Soy Pamela Chu Vamos a estar Acuérdense En este 16 de abril En la gallina La gallina colorada La gallina dorada La gallina dorada En Matamor... No, en Reynosa, comadres También vamos a estar en Matamoros ¿Cuándo vamos a estar en Matamoros? En el Falcón Vea que es en el Bar Falcón También este Sí Bueno, y yo voy a... Fíjense Ay, no tienen palillos De los que hacen Para las brochetas A ver, hermanas ¿Dónde están? ¿Dónde están los palillos? Ah, sí, bueno ¿Qué hay de estos? ¿Qué hay de los chiquitos? ¿Allá no hay abiertos? No Yo quiero de los grandotes Bueno, hermanas Fíjense aquí Cómo se le hace Se parte así ¡Y! ¡No son uvas! ¡Ya la cagué a la verga! Mmm Pensé que eran uvas Son ciruelas ¡Mingada madre! Hombre, güey Bueno, este también Este va a ser también Sí, comarita Por favor Igual que la naranja ¿Verdad? ¡Mingada madre! ¡Ya la cari! Pensé que... ¿No compraron uvas ustedes? No compraron uvas Estas de adrede, hermanas Nada más de adrede Para que se ahoguen Sí, para que se ahoguen A la verga Los huerquillos Queden ahí de langusientos En la alberca Ah, porque nunca falta Ya ves que invitas a una amiga Y luego se va con toda la familia Y hasta se llevan a los marihuanos Que de hondos Todos son gudos Ahí en las albercas Esto depende Mira, prueba esto, comad Es pura fibra, comad Ya sé Ya depende aquí Mucho de su imaginación A estúpidas Es que necesitamos A huevo, güey Es que mira Si le hacemos así Así Y las ponemos así Queda como Queda igual ¿Cómo vi en TikTok? Yo vi que quedaba un corazón ¿Cómo? A ver, es así Y luego las volteaba La ruca y quedaba como corazón ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que dijo Le haces así Ah, es que esta no es redonda Bueno, la cortas y queda otra vez así a la verga Ay, no, bien feo Güey, ¿dónde están los palillos? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Dónde hay Ay, aquí tenemos chingos de vara dulce Y miren el palo azul para la vesícula Sí Que no te operen de la vesícula Y pelos de loto, hermanos Vara dulce de agua de anagua No, bueno Un chingo de hierbas, té, es para el hígado graso y todo. ¿Dónde estará, mijo? En el cajón de acá lo mejor. Ay, no, no es que sea. Siempre me sale la espalda, siempre. Ay, perdón. Bueno, vamos a ir decorando, hermanas, nuestro pastel. Fíjense que quede así. ¿Sí me entiendes? ¿Cuántas más comades? Si falta, vas a tener... Ahí hay otra en el refrigerador, mi reina. Otra naranja. Tienen que tener mucho cuidado, hermanas, porque le advierten a la... Bueno, pues es que más que nada es como de adorno. Está bien fresco, hermanas. ¿Dónde está la naranja? Arriba, yo creo. ¿Dónde las... Sí, las naranjas. ¡Madre! ¡Allá abajo! ¡La naranja! No la encuentro, las naranjas. ¡Pinche perra! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Allí! ¡Aquí! ¡Ahí está! Aquí, aquí, aquí. Ya, ya. Para todo mundo, para que te vayas a la verga. Ay, me voy a estar un gordo. Por eso la otra pendeja nunca se superó a la verga en YouTube. ¡Nunca! Por andan ahí dando las nalgas por 20 dólares. ¡Aluca! Creo que se pega solo, hermanas. Acuérdense que ustedes tienen que tener su estilo. Aquí van unas varas grandes con uvas, hermanas. Y pueden hacer figuritas con melón y todo ese rollo. Aquí tengo yo este melón, previamente, que ya lo compré cortado. Pero, porque este pedo, yo sé bien, como estoy bien pendeja, sé que no me va a salir esta figura. Jamás en la vida. Quitamos, retiramos toda la semilla. Pues sí, hermanas y comadres, ya ando grabando. Terminé de grabar mi disco de realística. Ya lo grabé. Y, este, pues... Quedó bien padre, hermanas. Se los recomiendo porque está buenísimo el disco. Fusionamos muchos ritmos, muchas cosas, hermanas. Miren. Ahí te la vas ingeniando tú para que quede bonito tu pastel. Y llegas bien perra a la alberca. Llegas bien perrita. Ay, esa... No, 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 no sabía qué traer a la alberca, pero pues traje un pastel de frutas. Y, y, y picudé así, ¿no, comadre? Ah, sí. Porque ya, ya le cuenta que, que, o sea, que toda la gente va a querer, o sea, bien padre. ¿Qué, comadre? Ya, eso ya está la naranja. Ya está la naranja. Le seguimos poniendo aquí, hermanas. A todo alrededor, ¿eh? Ahí está. A ver, no, comadre, ¿qué hiciste? Es que salió muy, estaba muy chiquita. ¿Está muy chiquita o qué? Sí. ¿Qué más hay que...? El kiwi, ¿verdad? El kiwi, comadre. Sí. Pela el kiwi. Este pastel está súper recomendado para todos tus eventos, hermanas y comadres. Yo, yo personalmente te digo que vas a triunfar en tu evento. ¿Por qué? Porque siempre la fruta, o sea, tal calorón, ¿a quién no se le, a quién, o sea... Se antoja. Dime tú, ¿no se les antoja un pastel así de frutita? Con una bebida así, ya les haces un whiskycito o algo. Y ya, o sea, bien padre. No estás batallando, mija. Estas se las puedo encajar aquí así. ¿Cómo es fruta, comadre? Se le va como si fuera virgen. Como si fuera puta de la zona. Bueno, aquí, aquí, aquí es donde ya viene el ingenio, hermanas. ¿Verdad que sí? Tienes que ingeniártelas tú. Tu imaginación, a como tú quieras. Acuérdate que va a haber muchas de ustedes que les va a quedar mejor su pastel. Va a haber muchas. Este es el kiwi, comadre. Sí. Pero, ¿cómo se le hace que sea redondito? Así como una florecita. Yo vi, pues esta está bien puñetona. Aquí lo vamos preparando. ¿Cómo va quedando? ¿Cómo se va viendo? Muy bonito. Y todavía le falta mango. O sea, a ver. Si se cae una... Te la comes. No hay que desperdiciar. No. No estamos para desperdiciar. No, y luego tan cara. Carisísimo. Sabe a tierra. Duérmete. Duérmete. Estás durmiendo. Se va viendo. Se va viendo perro. Comadre, espérame también de estos. El mango. Oh, sí. El mango también. Y la pueden acompañar con chilito, ¿va que sí? Con lo que tú quieras. Con tajín. Limón. Con limón. Nosotros le echamos chingos de limón, comadre. Y mucho tajín. Es que este, güey, ¿cómo lo ponemos? Es que este va en otro plato, ¿va que sí? En otro platito. Es que chingos de fruta, comadre. Chingos, o sea. A la vela. O sea, ustedes pueden hacer, hermanas, en la comodidad de su hogar, ustedes pueden, este, decorarlo de diferentes formas y siempre van a tener ideas diferentes. O sea, hay gente que es muy creativa. Yo, pues, agarren el rollo, hermanas y comadres, que, pues, yo ando ocupada, ando haciendo contenido, ando haciendo mi desvergue. Yo no puedo estar así bien padre. Claro que aquí le podemos poner de dos, ¿verdad que sí? Se lo ponemos aquí, así. Y ya valió, hermana. Se le fue para adentro. Se le fue al este. No, güey, este feo ya está quedando bien culero. Es que esta madre, güey, se le va bien feo. Esta señora, yo no sé qué hizo, güey. O ya se está echando a perder, comadre. Está muy maduro. Ay, pues, los avientan así. Como quiera la gente va a ir a tragar de gore. Sí, güey, porque no falta la que hable. La fruta estaba echada a perder, los mangos ya no servían. Nunca falta la tía Cagapalos, que nada le apareció en la albercada del cumpleaños de tu hijo. Y no llevó nada, ni regalo. O fueron y sacaron de abajo del colchón cualquier cosa, una bolsa de regalo. Y ahí echaron cualquier cosita para el huerquío cagado. Ay, ni se lo merece, como que el huerco ni suya ni nada. Y anda de marihuana. Sí, así empiezan a hablar. De mí hablaban todas mis tías, comadre, bien feo. Le decían a mi mamá que yo andaba de jota, comadre. ¿Qué? ¿Ah, ya está pelado? Ya está peladito, sí. Le decían que yo andaba de jota, comadre. Ya sé. Comadre, cuéntales la historia, comadre, de cuando andábamos más jóvenes que vimos a la muchacha allá del accidente, comadre, hace años. Ay, feo, sí. Por eso, ir en hermanas. Y comadre, les voy a decir una cosa. Cuando ustedes miren un accidente en la carretera, párense. Párense porque es bien feo. A ver, comadre, cuéntame la historia. Sí, ayudar a las personas. Esa persona tuvo un accidente y ahí perdió la vida. Sí. Pero ella chocó la troca que a ella la traía. Se atravesó un animal, una vaca y ella estaba bien, pero se bajó a ver. No, no, comadre, yo estoy hablando de cuando íbamos para Monclova, comadre. Ah, la de Monclova. El accidente de Monclova, que andábamos tirando rollo con José y con este muchacho. Sí, acá por la peregrina, Lampas. Sí. Sí, ahí igual también. Allí también un trailer sacó el carro. Y ahí perdieron la vida cuatro personas. No, pero nosotros vimos el trailer. Es que aquí no sé cómo le hacen lo de los mangueros. Yo le estoy haciendo así. Miren, a ver, acércalo. Así como. ¿Cómo le hacen, comadre? Pero no lo sé cómo. ¡Jeje! Ay, no. Pero está quedando bonito. Ya lo borramos con tan bien. Está quedando bonito, ¿sí o no? Vamos a pasarlo para acá. A ver, vamos a pasarlo para acá, para enfrente, hermanas y comadres. Sí. Está quedando bien bonito. Estos, ¿cómo se pelan? ¿O no se pelan? Sí. También se pelan. Bueno, este ya no, comadre. La fruta que va sobrando, pues la vas dejando ahí también, pues para que sirva como de adorno, hermanas. Falta limoncito. Te le vamos a echar limoncito. Hermanas, ¿cómo se la están pasando? ¿Cómo les ha ido en su vida? ¿Quién ganó? Cuénteme. Otra vez ya empezó la transformación. Ay, no, qué feo caso. Yo ya quería que ganaran los corruptos, comadre. Ya sé. Yo extraño chingo el desmadre. ¿El de qué, güey? ¿Cuánto te debo? Dame, güey, dame. Vete, te voy a dejar ir. Que me digan los tránsitos. Te voy a dejar ir, pero dame un quinientón. Esos son los tiempos que yo extraño, hermanas. ¿Qué tal tu pinche mamada? Ay, les tengo otro chisme. Oficialmente, les voy a decir una cosa y me vale verga. Mil hectáreas de verga que vengan todos y se me echen encima. Me vale mil hectáreas. Claramente les puedo decir que Facebook, Facebook no es una plataforma para niños. Ni familiar. Menos. ¿Por qué? Causa, motivo, razón, circunstancia, hermanas y comadres. ¿Por qué? ¿Qué creen, hermanas? Cientos de muchachas jovencitas y niñitas y niñitos comprobado. Comprobado. Pues para toda esa gente que es muy moralista, yo les pido y les suplico que manden cartas a Facebook. Porque chingo de rucas, yo no sé, pero al menos en Anagua y en Nuevo Laredo, chingo de rucas se venden, ¿cómo se llama? Venden contenido para grandes por Facebook. Chingos de viejas, chingos. Conozco a muchas, a muchas. Hagan algo, hagan algo, levanten la voz. Nuestros niños. Hay que proteger a los niños. Los niños no. Por favor, hagan algo, muchachas. Ustedes que les encanta andar de madre ardiendo, metiéndose en lo que no les importa, sobres, órale. Hagan algo, pero hagan algo pronto. Que les investiguen, ¿vea que sí? Que investiguen las cuentas de todos esos menores, ¿vea que sí? A ver qué chingados hacen en las madrugadas y todo el desvergue que hacen. Obviamente yo apoyo todo ese desvergue, pero pues yo lo apoyo. Y yo digo, no, pues si yo apoyo las cogederas y todo ese pedo yo lo apoyo, 100%. Pero pues con eso de que, pues, es que no, eso se mira mal, eso está mal. Chingo de huerquitas aquí en el DIF de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En Anahuacomadre, ¿a los cuántos años salen? Salen. 12, 13 años, de 10 años ya son mal. Sí, ya salen, ya están embarazadas. Embarazadas. Andan de cogelonas desde chiquillas, todas las huerquillas aquí en las canchas, todas de cogelonas. Pero no, ¿cómo, Pamela, si ellas estudian y no, hombre, señora? Agárrele el pinche celular a su hija, mi sobrino, comadre, el ruido. Agárrele el celular a su hijo, comadre, mija, agárrele el celular, a ver si se cree bien verga, señora. Agárrenselo a su hija y quíteselo y para que vea todo el desmadre que esconden los pinches huerquitos cagados. Oye, se mira padre, vea que sí. Se mira bien rico. Hay que hacerlo. Ahora que vayamos para Monterrey, nos llevamos chingos de frutas. Y así. Bueno, la acomodas así para que se... Yo les estoy dando una idea para la mesa de centro, hermanas. Sí. Ay, que la verga. Y las ranas para la buena suerte, hermanas. Salta y gana con la rana, con Pamela Chu, próximamente, hermanas. Cuando ustedes miren una ranita saltando aquí, en los videos, tienen que mandarme un WhatsApp. Ya saben, al 8677-354037. Y salta con la rana y Pamela Chu, próximamente. Porque vamos a tener premios, regalos, sorpresas, dinero en efectivo, convivencias y mucho más, hermanas. Sí, comarece, ya lo saben. Y si no, nadie habla. Este, nos chingamos nosotros el premio. Va que sí, como el giga, güey, de todos los discos. Todo el pedo que se lo dimos a una chava con cáncer. Ahora, sí, comarece, saca los limones. Bueno, hermanas, aquí en Areo no se sabe quién ganó. Ya. Estamos a jueves y no se sabe quién ganó. ¿Se limones, comarece, o no? Sí, cuantos. Unos tres, cuatro. Cuando me metí ahorita, andaba grabando lo de, lo de, ¿cómo se llama? Andaba grabando, hermanas y comadres, el videoclip de sucia. No me metí una hielera en un Oxxo. Estas son vitaminas, ¿verdad que sí? Miren, te comas cuatro gomitas. Pues ya me hice los estudios, hermanas, a ver qué me sale. Ay, mi amigo. Es que ya sí se me fue todo. Hola, ay, miren. Miren, esta es la forma correcta de partir los limones, miren. Esta es la forma correcta De partir los limones Es esta Así se aprovecha todo el jugo, hermanas Toda la vida hemos estado equivocados Miren Ay, no me sí se antoja Ay, creo que la cagué Creo que no se le salió Ay, no, bien feo Ahí está, es que lo puse mal ¿Ya viste cómo le sale todo el jugo? Ay, bien rico Le echamos unos tres limones Yo creo que con eso es suficiente, hermanas y comadres Comadre, parece que está rezando a la verga Habla susurrada Y ahí venemos en el carro y vienes, hable y hable Ponte el bombo Mi comadre, te vale que no estés cagando feo Es que, Sira, ya viste que le pones por los dos lados Ay, qué rico Igual le puedes poner un limoncito así Para que se mire adornado, ¿verdad que sí? Así Bueno, vamos a grabar un reel Un reel Hermanas y comadres, para Para que ya quede esto Ya la cagaste, comadre Voy a cortarle limones Tenía que moverle aquí Yo tenía aquí todo bien, padre Vamos a grabar un reel A ver, cinco, cuatro, tres Ay, hermanas y comadres Estoy muy contenta Por todo el apoyo que me están dando Estamos a nada de llegar a un millón novecientos mil Suscriptores aquí en YouTube Tú me dices Hola, qué tal hermanas y comadres ¿Cómo están? Soy Pamela Chula La reina y el chicharrón prensado En esta receta especial de Pamela Chef Y en esta ocasión me acompaña aquí Doña Esmeralda La mamá de Columba Este, bueno pues, es un pastel de frutas Estás a punto de tener una albercada Un cumpleaños, los 15 años de tu hijo, de tu hija Y te lo estás celebrando en una alberca En una quinta Esta receta te va a servir mucho Porque es rica, deliciosa y fresca En esta época de verano Y en esta canícula Que está de apaga la vela y huye Bueno, pues no te puedes perder esta receta Porque lo hicimos con mucho cariño y mucho amor Y hazle cuenta que estoy sola Porque esta perra no habló Nos vemos Ok, la foto Nos quedamos así, la saco del video A ver, aquí, la saco del video Dos y tres Ok, hermanas y comadres Bueno pues, vamos a probar esto Trae un tenedor, comadre, un tenedorcito Bueno, le puedes poner A ver, se acerca la cámara aquí Si se acerca así, que hace Y que se mire así en el video ¿Se les antoja, hermanas? ¿Sí se les antoja? Miren nada más, hermanas Miren nada más ¿Se les antoja, hermanas y comadres? Comadre, ya no te está hablando, comadre Los tenedor Aquí está Qué rico, comadre Ok, comadre, vamos a probarlo Mente, comadre Mente, vamos a probarlo, por favor Ah, no, tú eres de esta Sí, yo de este Ay, no, qué feo caso Una, dos, y Pero, ¿de dónde pruebo? Bueno, voy a probar naranja Comadre, si quieres este rojito Sí Ay, es que tiene semilla No, se me ahoga ¿Y para qué quieres? Ay, no, bien feo Tiene semilla o naranja Bueno, vamos a probarlo, hermanas y comadres Vamos a probar el pepinito con así Y yo le quiero chingos Bueno, agarramos uno así Y lo mordemos, comadre Sí Agarra un ciruelo Un ciruelo A la una, a las dos y a las tres De, de, delicioso Riquísimo Quiero más Pero vamos a partir el pastel Ay, no, sí quiero que me tomen una foto con el iPhone Porque, bien padre Riquísimo Ay, miren nada más, hermanas y comadres Él puede, pendejo O sea, ¿apoco crees que es la primera vez que graba? Vamos a partir el pastel, hermanas De aquí Vamos a partir un pedazo Y yo se cayó toda la verga Bueno, eso pasa Ay, no, es que si yo quiero, comadres Hasta se cayó el kiwi Si les gusta hacer Ay, güey, está bien picoso De madre ardiendo, hermanas Miren, pueden hacer esto Y le sacan por un ladito Y agarran ¿Sí me entienden? O sea, este, este truco es buenísimo Ay, cuánto tenemos, comadre Les vamos a pasar la información de dónde vamos a estar Vamos a estar en la gallina dorada El, ¿sí va? El 16 de junio de este mes En, en Reynosa, Tamaulipas Y en Matamoros Vamos a estar en el bar Falcón, ¿verdad que sí? Falcón Bar, ¿qué va a ser cuándo? Ay, Dios mío santo Pásale para que lo pruebes A ver ¿Qué fecha es en Falcón? Bueno, ahorita les decimos, hermanas Para que la gente hermosa de Matamoros se prepare Ay, lo bien padre Yo estoy, comadre, pruébalo Está riquísimo No puedes parar de parar en este No puedes parar de comer esto Ay, esta niña 29 de junio En Matamoros, Tamaulipas En Falcón Dale, comadre, dale Así, dale, dale Faraón ¿Faraón? A ver, espérenme, hermanas Porque está checando la oficina ¿Saben una de las cosas que me encanta de ser yo, hermanas y comadres? Y no andar de postiza ¿Faraón? Sí Perdón, se llama el Faraón Restaurant Bar El 29 de junio En Matamoros, Tamaulipas Los esperamos No se pueden perder este show único Y inigualable Aparte que vamos a estar estrenando disco Voy a estar cantando las canciones de mi nuevo disco Bien padre, hermanas Vienen muchas sorpresas Y también en la gallina dorada Vamos a estar el 15 de septiembre Si Dios nos lo permite En la gallina dorada En Reynosa, Tamaulipas Tengo dos fechas allá Muchas gracias a todos los empresarios Por confiar en mi trabajo Y bien padre Riquísimo Comadre, chúpala ahí No Ah, porque se te queda la dentadura postiza Ven para que lo pruebes tú Ven Ven, pruébalo Ven, muérdela ahí tantito el mango No te lo chingas tú Sí, les hacen así A ver, como que tú fueras el cumpleañero Comadre, canta en las mañanitas Una, dos, cinco Son las mañanitas Ponte A ver, espérame Más te vale que le muerdas Mire, yo soy la mamá Jesús Alfredo Más te vale que le muerdas bien Y vamos a comer de ahí toda la familia Dale, dale Si no, no te estoy chingando Pinche huarquito No te estoy chingando Muévete Muévete No estés de ridículo Y posa para la foto ¿Qué posas para la foto? Es que si la hacen las mamás No se haga de boca chiquita No se haga de boca chiquita Dale, sobre, sobre Queremos pastel Ay, no, hombre Si así chupas el cumbio, mijo No chupas así el culo No, no, no Eso nunca lo he dicho en mi vida ¿A la señora serías capaz de darle un beso? No, hombre, no ¿Por qué? Porque si es mujer ¿Y a mí? No, tampoco Ah, entonces a la señora Así aquí en el cachete Dale un besito Dale un besito No, no Comadre, dile que no te tenga respeto Dile, comadre, dile Dile, dile No, no, no respeto Hay que respetar a la madre No, dale No, no, no te agarro la verdad Te agarro la verdad No, 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 no Dale un besito Comadre, ponle el cachete Ponle el cachete Ponle el cachete, comadre Bueno, a ver A ver, el cachete Eso Pero no se ve en la cámara No volteaste que te den Un besito en la cámara Y a mí no Muchas gracias No, no las mereces Arregalaste el pelo Y eso No me vale verga ¿A poco crees que te tengo miedo? No ¿A poco crees que no te puedo meter un cachetadón? No Pobrecito Pobrecito, mijito Y dale gracias a Dios Pero es que le vamos a poner algún filtro Para que te mires güero a la verga Ay, no hombre No, negro soy Color humilde ¿No tienes tatuajes? No, no tengo tatuajes Pruébalo, agárralo Hombre, está muy rico Todo rico Te voy a partir tu madre, pinche perro Ay, lo que sea Ay, lo que sea Está bien rico Amigosa Y te andas haciendo toalla Ven pa' acá Pa' que comas ¿Por qué te gustan chingos la fruta? Ya comí, comas Tú dale chonco Dale chonco Ay, riquísimo Riquísimo Miren, hermanas Ay, qué rico A ver, que se venga la cámara pa' acá Pa' este lado, así pa' abajo Miren, hermanas Ya le ruñimos aquí todo Miren todo lo que le ruñimos ya Ya no Vamos a ir a la alberca Es muy bien Comari, no es para ninguna alberca Yo les estoy diciendo a la gente Sí Que lo pueden usar Tener un Para la mesa Miren, yo Yo una de estas sola me la acabo Miren, hermanas Cuando estoy en la casa Sola Y aburrida Como dice mi canción Agarro el corazón Y le hago así Miren Chéquense Así Mira, pruébalo Mijo Mi cámara Pruébalo Para que veas que está riquísima Bien dulce Mami Mira nada más Está riquísima Espérenme Déjame Platícales a la gente Comadre Todo lo que hemos andado haciendo Que andamos en chinga Andamos Como no se figura No se lo imagino Y ahorita vimos No sé qué tanto el contenido Sí, ahorita aquí Es sandía Y ahorita nos vamos No sé para dónde No, pero bueno Que está bien dulce Está bien jugosa la sandía Y bien dulce, hermanas Voy a meter este Para que ahorita Coman aquí en mi casa Comadre Si me haces una quesadilla De volada De madre ardiendo Nomás Mira aquí está el comadre Y aquí están los En mi casa Siempre guardamos De este caso, ¿verdad? Sí En la casa siempre guardamos Es que es lo que les digo yo, hermanas No sé Yo no sé si es la vesícula O no es la vesícula Pero Como queso y como chile Ya vieron ahorita Y no me duele nada Es estrés A mí dice el doctor Que me queme Ya me queme, hijo doctor Qué estrés Las tortillas Se las ando buscando A ver cómo haré Las tortillas Como haré A la viejita no le pegues A la viejita no Che J Aquí Ahí están las tortillas Si ustedes tienen Las abuelitas así Bien puñetonas También madriénselas A la verga, hermanas Hombre, ahí están Las bichas tortillas Che perra ¿Me tienes envidia o qué? No ¿Me tienes envidia, Jota? No No ¿Qué esperamos? ¿Cuántos años tienes? Mi respeto para usted Señorita Pamela Yo le reconozco su trabajo ¿Pero cuántos años tienes? Yo 70 Y yo tengo 72 Y mira cómo me miro yo, Jota Ya lo sé Miren, hermanas Ya lo sé Fuimos juntas a la escuela Fuimos juntas Por eso me odian Todas las de mi generación Todas me odian Mi secreto es La leche de burra Y no es tomada Ni es untada Es aventada, hermanas Burra, ven pa' acá Ay, no, bien feo Bueno, hermanas Imagínense Ahorita nos vamos a echar Una quesadita juntas Bueno, esté de calor ¿Lo podemos meter A la hielera, va que sí? Sí, es que hay espacio Comemos mucho pescado aquí, hermanas Coman mucha fruta Mucha verdura Hidrátense Les quiero mandar un saludo A todos los chavos De la luz A los albañiles A todos esos chavos Que se parten su madre Trabajando, hermanas Y comadres Que Dios los bendiga Cuídense mucho A todos los chavos Que están ahí Trabajando en el puente De Colombia Sin nada, madre Me quisiera tener feria Podría llevarles Chingos de jugos Yo cuando puedo Voy y les llevo ¿Verdad, comadre? Sí Pero pues, hermanas Pues sí Mucha gente La que tenemos que ayudar En este canal, hermanas Y a veces no alcanza Pero Gracias por dejar su like Por compartir Le falta tiempo A mi comadita ¿Verdad, comadita? Y aparte con los shows, hermanas Ando en verguiza Ando en verguiza No, no la acabamos Acá hay más fruta Un poco estresada Vayan a la frutería De ahí por la Donde yo compro La fruta, hermanas Y comadres Es en la frutería De ahí por En la joya Ahí en la joya Ahí compro yo Toda la fruta, hermanas Toda la fruta Que tenemos ahí Tengo unos bambús Ahorita se los voy a enseñar Tengo unos bambús Hermanas y comadres Que siempre dejamos Todo el desmadre Aquí Siempre Pero hoy no Corta la comadre Que lave todo Porque podré ser Pobre y humilde Pero cochina y marrana Jamás Jamás Jamás, hermanas Miren Tengo este Ah, la verga Una pluma Ay, no Que por caso Y tengo este Estas son mis plantas Vive verde Vive 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 Herbalife Ay Tengo ganas De decirle a un chacal Touch me A la mierda Ya se está tirando Todo Todo el agua Mis plantitas, hermanas Mis plantitas ¿Cómo ven? A ver, comadre ¿Ya está la quesadilla? Sí, aquí ya están Ya está Aquí ya están ¿Vas a querer un atún Y con una quesadilla? No, no Aquí están No me tienes Acuérdate ¿Cómo me tienes que decir? Jota Cuando me Traeme las quesadillas Miren En mi casa Humildemente En su casa Siempre hay frijolitos ¿Eh, hermanas? Siempre tenemos frijolitos Hermanas Siempre Siempre hay frijolitos Siempre hay Arreempujo El complemento De la De la comida Del platillo Ay, qué bonito Se antoja Se antoja Una cocina Donde haya frutas Donde haya cosas verdes Donde haya buena Energía Para ¡Hungas a tu madre! Te voy a partir Tu madre Chahuarco Pendejo Señorita Pamela Aquí están Sus quesadillas ¿Se le ofrece algo más? No es todo Mija Te puede retirar Por favor Ok Bueno, si quieres limpio Acuérdate porque los ofenden Ya sabes que se ofenden Sí, no Mi comadre Échale frijolitos si quieres Sí Gracias por los alimentos Tú sabes bien que yo soy Ese fue la ¿No quieres aguacatito? No Con este Riquísimo Esto al chile quedó mejor que el pastel Sabe mejor que el pastel esto Algo sabe Riquísimo ¿Cómo anda? ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué estás dormido? Estoy descansando ¿Por qué estás dormido? Estoy descansando Es que tú Pamela Los tratas muy mal Ahí están lo mal que los trato Los deja dormir y descansando Este es puro quesito Pruébala Pruébala Soy culera Soy mamona Y mierdita Mi única amiga es ella Y ya vieron ¿Cómo la quiero? Claro que sí Yo también La quiero mucho Juntas hemos andado en huracanes En tempestades ¿Sí o no comadre? Últimamente ¿Cómo duramos sin luz? Dile a la gente ¿Cómo se fue la luz comadre? Que susto Llevamos sin puerto Vaya Este es el punto más grande De mi vida Saliendo de ahí Como se vino todo La huracán La gente ya sabe Ya lo contamos en un video Pero ahora en Anahuacomare Que se vino el desvergue Días y medio Tres días Sin agua y luz Tronó la luz Hermanas y comadres Un transformador Tronó el transformador Toda la planta de luz Estuvo quemando Y duramos días Días sin luz Bueno Pues espero que hayan disfrutado De este Pamela Chef Hermanas y comadres Ya vieron Que mientras que hacen su pastel Pueden comerse unas quesadillitas Pueden convivir Pueden llevarse también Aguas frescas Vea que sí comadres ¿Qué más se pueden llevar A una albercada? Aguas frescas Un pastel de frutas Fruta Vironga ¿Verdad que sí? Vironguita Eso nunca falta Sí O sea pueden llevarse mil cosas Hermanas y comadres Bueno Soy Pamela Chef La reina del chicharrón prensado Y esto fue Pamela Chef Y siempre Nos agachamos